En tu piel, en mi piel, arrullará una canción Dejará un sol en tus lágrimas con un rocío de amor Con un rocío de amor, con un rocío de amor En tu piel, en mi piel, mis sueños se vuelven luz Tu piel morena es la lágrima que baña mi cielo azul Que baña mi cielo azul Que baña mi cielo azul Las montañas nevadas se van Que en este pueblo tú sola estarás En tu sol ardiente mi canto tendrás En tu sol ardiente mi canto tendrás Salva al partir, llora el silencio otra vez Dejo Bolivia en mi corazón Siente morirse en mi ser Siente morirse en mi ser Siente morirse en mi ser Pero en mí quedará Puse recuerdos de ayer Tus ojos negros, tus lágrimas Tu piel morena en mi piel 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 ¡Gracias!